A ver, mi partido favorito no tiene nada que ver con los títulos ni nada de esto. Para mí fue un partido en casa, en la segunda liga, con el Deportivo de La Coruña. Ganamos 3-0 y fue un partido que a partir de ahí dimos ya un paso importante para conseguir el título y el campo en esta ya estaba a reventar y tuve la suerte de hacer dos goles y para mí fue uno de los partidos, para mí, que yo recuerdo con más cariño. ¿El tuyo? Mi partido favorito fue la vuelta de cuartos, fue contra el Getafe. El partido este de que ese año acabamos ganando la Copa gracias a esa remontada. Yo te puedo decir que desde dentro quedaban, no sé si eran 5 minutos y teníamos que marcar dos goles. Entonces, estaba rabiando por dentro porque pensaba que no íbamos a remontar. Pero ya cuando marcamos el segundo gol, ya noté algo en Mestalla que dije, vamos a hacerlo. Y bueno, pudimos remontar y entonces, como se vivió todo, esa emoción, ese partido, yo creo que es el partido con el que me quedo.